No lo puedo creer. Sí, es impresionante. De niño me hubiera encantado vivir en un lugar como este. Este es el sótano. Qué asco. Creo que le da carácter a la casa. ¿Qué es eso? Uno. Dos. Tres. Debes bajar y revisar los interruptores. Tengo miedo. Diez escalones y llegarás abajo. Los contaste. Uno. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Eli! ¡Eli! Es imposible que huyera de casa. Algo pasó en el sótano. Ella sonaba alterada. Steven. ¡Mamá, ayúdame! Steven, ¿qué estás haciendo ahí? Había algo dentro. Una presencia. ¿Conocen la historia de la casa? Esta ecuación corresponde a la representación de una dimensión. O dimensiones. ¿De dónde la sacaste? ¡Mamá! 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 ¿Ves los símbolos sobre las puertas? Todo tiene un significado. Cada imagen, cada palabra son piezas de un rompecabezas. ¿Te das cuenta? No es solo el sótano. Es toda la casa. ¡Steven! ¡Detente! Está aquí. Escalera al infierno. Escalera al infierno.